Bueno, como estábamos comentando, la cerveza viene de Bajo Mesopotamia, como 400 años antes de Cristo. Se elaboraba con un extracto de cebada, y tenía una especie de nombre que se llamaba como bebida fuerte. También los egipcios, que tenían también un licor que se llamaba citum, y esta bebía aromatizada ocasionalmente con miel y dátiles, y también un licor en base a cebada. De hecho, se sabe que los trabajadores de la pirámide, parte de sus servicios, o sea, como de este trabajo, lo pagaban con cerveza, y consumían cerca de 4 a 6 litros diarios de cerveza como pago. Miren, como los músicos de este país, van a pagar y les pagan con cerveza. Desde los egipcios pasan a los griegos, pero los griegos no le dan tanta importancia porque ellos tenían el vino, pero sí lo expanden hacia los romanos, y ellos hacia los galos y germánicos. Son ellos los que empiezan como a elaborar una cerveza con malta de cebada y avena. Los galos le dan el nombre de cerebiza, que de ahí el nombre de origen latino de la cerveza que conocemos como actualmente. Ya en la Edad Media, fueron las abadías del centro de Europa los guardianes de la cerveza y quienes mantenían las recetas. De hecho, los monjes guardaron celosamente sus recetas y lograron mejorar el aspecto, el aroma, el sabor de las cervezas que elaboraban. Ya hacia el siglo XV, se empieza a utilizar el lúpulo como un aromatizante, y pronto se dieron cuenta de que además le servía como un conservante natural, y por lo tanto podía mantener la cerveza durante mucho más tiempo. La cerveza se empezó a popularizar tanto que en algunos países que comienzan a crear leyes, en las cuales se hablaba de los elementos que tenía que contar la cerveza. En el año 1516, se forma la ley de la pureza de la cerveza, que dice de los elementos que tiene que contar. O sea, sería como el primer copyright respecto a la cerveza. Claro, es como la primera ley que dice la cerveza tiene que tener, en ese momento era agua, malta, malta de cebada y lúpulo. Después, se incorpora también la levadura y son como estos cuatro ingredientes fundamentales para este licor. Ya a finales del siglo XIX, se comienza como ya a industrializar, y en Europa hay tres partes, tres ciudades, que son las que más trabajan la cerveza. Bueno, está Inglaterra, Alemania y Bohemia. Cada uno de ellos tenía su propio estilo de cerveza, y las propias como características del lugar donde estaba. En el siglo XX, cuando la cerveza ya se industrializa, aparecen las grandes compañías cerveceras, y por lo tanto, deja como estas compañías pequeñas, como sin poder seguir trabajando. Es en el siglo XXI, que cambia, y comienzan a tomar de nuevo y crecer estas cervezas, estas pequeñas industrias cerveceras, con un carácter artesanal, con un toque de calidad y exclusivo, que se había perdido un poco cuando ya fue todo esto más industrial. Alguien preguntaba de quién son los cuadros. Los dos primeros, de Manet, y el último de Diego Rivera. Gracias, Jen. Si alguien tiene dudas. Diego Rivera, a todo esto, esposo de Fría Calo. No sé si el mejor esposo, pero... ¿Los eran casados? Podemos hablar como artista y no como persona, quizás. Como es preferible. Porque si no... Bueno, aquí ven un poco de la bohemia de la época, o sea, esto perfectamente podría ser la mesa de uno de los bares de... Bueno, es de la época del impresionismo. Hombres y mujeres tomando cerveza, por igual. Y lo que está muy bien. Y, por lo tanto, bueno, no sé si vamos a pasar de inmediato a la parte de... de cómo se arma la cerveza. O nos quedamos un ratito en esto. Yo creo que, en el fondo, para avanzar un poquito más rápido y... y pasamos de inmediato a esta parte, ¿no? Sí. ¿Alguien nos pregunta si bohemia es una ciudad? No. La bohemia se trata como de la vida... nocturna, de locura de los artistas. ¿Qué es lo que se llama? Oh, ¿y eso? La Yanet la nombró como una ciudad, por eso quizá... Ah, quizá, probablemente sí. Quizá ese es el origen de... ¿De la palabra? Ok, bohemia es una ciudad. Es una ciudad. A ver, déjame ver. Lo estoy buscando dentro... Es una ciudad de origen a los bohemios. Bueno, aquí pusimos algunas clasificaciones de cerveza más clásicas. Quizá ustedes conocen la Ale o la Lager. Bueno, quizá no se han dado cuenta porque estamos tan acostumbrados a tomar como lo que nos da el mercado, pero lo que nosotros solemos tomar es más cercano a la Lager, que es una cerveza más ligera, más espumosa, suave y fresca. Por ejemplo, bueno, después hay algunos ejemplos de cerveza, pero la Budweiser, la Heine, que... Todos esos son como Pilsen. Y esa es una Lager. La Lager es como la más rica para tomar en el verano, creo yo. Claro. Cuando está en muerto calor, buscáis una cerveza ligera y... Y acaba con... Y la Ale, que es mi favorita, que son las cervezas que son más... Con más cuerpo, aromáticas, con sabores más ricos. Como por ejemplo en la Zambar, como la llamamos acá. De aquí, bueno, también nos entran algunas negras, como la Stout, la Porter. Pero ahora vamos a ver unos ejemplos más abajo. ¿Se ve toda la imagen? Sí. Ok. Algunos ejemplos de cervezas chilenas. La Cuella Negro Stout, que es súper oscura. La Cross Golden, que es muy rica, un poco ámbar. Y puse la cerveza Volcanes, pero porque es un ejemplo de Ipa, que está muy de moda. Que la Ipa es como un poco más amarillenta, pero con... Como con tonos un poco más ácidos, más amargos. Incluso traje una para hacer una demostración del color. Para que ustedes vean. ¿En serio? Sí. Porque profesional ante todo. Excelente. Va a salir con mucha espuma, perdónenme. Igual podrían comentarnos en los comentarios qué tipo de cerveza están consumiendo en este minuto. A ver. ¿Cómo huele? Muy frutal. ¿Cómo se describe su olor? Frutal. La Ipa tiene un sabor mucho más frutal. Sí. Ácido. Huele maravilloso. Pero la voy a dejar para después del club. No lo huele. Oye, aquí Jimena Cáceres dice aguante la ámbar. Valentina Riquelmes, austral calafate. Calafate. Sí. Honey. La cara está tomando cross golden. Oh, delicioso. María Chacón la honey. A ver, ¿qué más? Espérame. Yo me equivocé, estoy tomando vino, dice Solenda. Me encanta. Hay alguien que está tomando té, ¿verdad? Porque tengo frío, se hace mucho frío, así que está bien. Oye, y nadie está tomando de las regalonas de los amigos, como la Escudo, Cristal, Becken. Oye, pobrecito, esas, nadie les gusta. Heladitas todas son buenas. Un día con mucho calor y huele. Miren, está tomando una corona orange. Me puse fina hoy. Nicole Vidal dice que es muy mala la cristal. Yo le encuentro toda la razón. Toda la razón. Toda la razón. Y tengo una amiga que sostenería... Puse un ejemplo de Lagers, que quizás conozca la Budweiser, que es muy rica, la Miller, también muy rica, la austral. Tenemos buenas Lagers. Más cerca de nosotros, que llegan buenas Lagers. Sí, no olvidar la Cusqueña y la Paseña también, son muy buenas. Y aquí Valentina, Riquelme dice que la Cusqueña es buena. Sí, eso es muy buena también. Aquí hay alguien que está tomando Becker. Bueno, sigo bajando. Y bueno, normalmente uno tiene que disfrutar de la cerveza sin comer nada, degustarla, tomar su olor, degustarla con calma. Pero, si tenemos una cerveza barata, y queremos hacer algo distinto, ¿por qué no? Algunos de los ejemplos que hay ahí. Claro. O sea, también es una cosa de presentación. Igual uno puede agarrar una bequera, una escudo, y dejarla como lo que estamos viendo aquí. No sé si se ve el mouse. Claro, pero con su presentación bonita, igual pasa a Viola. Alguien está hablando de la Dolbeck Ale, y de la Lager Belga. Para que sepan, nosotros hablamos con un profesional antes de hacer este taller. Y nos mencionó que la cerveza belga es como para estar en una cita romántica. Porque tiene muchas capas, muchos matices. Qué buena. Yo no me imaginaba una cita con cerveza, pero ahora que nombran una belga, igual... A propósito de Belga, también, está la película Perdidos en brujas, que es uno de los pueblitos que están mejor conservados de arquitectura medieval. Y es una película muy buena, que es como... No sé si detectivesca, pero es como de asesinatos. Y es mucho honor, en diálogo bastante importante, en sentarse, en el rito de tomarse una cerveza. Porque, bueno, Bélgica es cuna de la cerveza, también. Sí. Vean esa película, Perdidos en brujas, en brujos, con Colin Farrell. ¿Cómo se llama? Voldemort, en la vida real. Finias, bueno, con él. Y el ojo loco, también, Matt I. No me recuerdo sus nombres, pero se los mandaremos por mail. Bueno, sigamos bajando. Están llegando muchos comentarios. Sí, hay algunos comentarios acerca de la Báltica. Su cita con Báltica también. Su cita con Báltica en la playa. Suena romántico, suena romántico. Claro, en atardecer, con una Báltica ya pasa piel. Claro, y alguien dice que lo siente, pero que usa solo la cristal para ser batido para el pescado frito. Sí, es más rico, muy crujiente. De hecho, al tempura los japoneses le aplican un poco de cerveza. Si uno al batido, para el pescado, para cualquier verdura que quiera hacer, le aplica cerveza y queda más crujiente. Es como un buen dato que se ocupa, yo lo he probado y queda muy rico, así que es un buen dato entregado. Y pusimos dos bares para post-cuarentena, obviamente. Es lo único que conocemos. No, conocemos varios otros. Conocemos más, pero estos nos gustan. Sí. Claro, o sea, pero si andan buscando una cerveza, como una variedad de cerveza, el Pepperland, como que tiene una gran carta, y uno podemos encontrar como diferentes cervezas para probar. Y también el Cross Bar es como un buen lugar para poder ir. Tiene buenos precios, es una cerveza nacional, que es bastante buena. Yo recomiendo la Cross Stout, ahí muy buena cerveza. Entonces, hay más lugares. Hay lugares también que se dedican a hacer cerveza, como que tienen su propia cerveza. Algunos restaurantes en el barrio Yungay. Hay otros también en Providencia, hay algunos. Estos los quisimos dejar como ejemplo, pero si alguien más conoce a algún otro bar, que sea bueno de cerveza, que nos avise, nos mande y nosotros lo vamos también a leer. O que nos diga también por qué es bueno. Sí, porfa, coméntenos eso. De repente el programa se puede extender a hacerlo en algún bar de los que iban a comentar, así que quizá todo sirve. Bueno, continuamos hasta abajo. ¿Alguien da un dato de cocina? ¿Ah? Alguien está dando un dato de cocina. ¿La cerveza negra queda bien para cocinar cerdo al horno? ¿Cómo? Qué buen dato. ¿Qué hace? Barbudos, Ñuñoa, recomienda Cata. Y en Antofagasta está Nómade, ah claro, la cervecería Nómade. Y la fábrica. He escuchado eso. Sí, la Nómade también la he escuchado. Sí, en verdad nuestras recomendaciones acá fueron un poco muy centellinas, pero qué bueno que nos están aportando de todos lados. Claro, Valentina dice que en Concepción al bar Callejón. Ah, perfecto. Bueno, a Concepción he ido bastante seguido. Oye, muchas gracias por los datos, yo creo que los vamos a recopilar todos en... Vamos en un tour. Eso. Y bueno, a propósito de que ahora nos toca dibujar, aquí vemos a nuestro amigo Wolverine, conocido como Gepardo, o como Lovesno, o como Elgarras, con muchos nombres. Y lo interesante de esta imagen es que, bueno, aparte de que él es muy bueno para la cerveza, tiene una historia donde él es el inventor de la cerveza en el universo Marvel. Viaja hacia el pasado, junto con Spider-Man, y encuentran los inicios de la civilización humana. Y bueno, Spider-Man intenta enseñarle algunos conocimientos, como cosas científicas, cosas que puedan servir para su vida. Pero Wolverine dice, él se vuelve el dios de ellos, y además les dice la receta para hacer la cerveza, por lo tanto él se vuelve el creador de la cerveza. Es un cómic bien light, pero es bastante interesante. Bueno, vamos a lo que... De lo que trata hoy día el club... O sea, la parte de dibujo. La idea de esto es que, como pueden ver aquí, hay una línea que... Fue un ejemplo de una línea saliosa, que se hace como cualquier línea que pueda hacer en un segundo. Y la idea es que a partir de esta línea, poder crear alguna imagen, idealmente un personaje, que se vuelva como interesante. Para lograr este tipo de cosas, lo que ayuda a este tipo de ejercicio es... Uno es la creatividad, porque en el fondo tenemos que tratar de idear diferentes tipos de personajes en relación a lo que nos entrega solamente la línea. Y también a observar, porque tenemos que ver qué curvaturas pueden servirnos para, no sé, un ojo, un hombro, un brazo, o algún perfil de algún personaje. Entonces, como pueden ver acá, en esta línea rara, aquí se hizo una especie de señor que está dirigiendo una orquesta. Pueden ver su... No sé si esto se dice humita o corbatita, como su humita gigante. Y esto que cae es el monóculo de su... Entonces, la idea es que vamos a pasar a hacerlo en vivo. Ustedes, por favor, si tienen lápiz y papel en la casa, los invitamos también a que le hacen una línea. Nos pueden ir mostrando. Exacto. Entonces, en este caso esto se puede hacer lápiz y papel, pero para hacerlo más dinámico yo lo voy a hacer de forma digital. No sé si se ve bien. Entonces la idea es como... Voy a correr un poco estas ventanitas. Entonces esto trata de hacer algo así, pero prefiero hacerlo con negro. No sé, cualquier línea. Esto es un juego que pueden hacer. Igual vayan comentando lo... Sobre... Sobre lo que quieran comentar respecto a la cerveza o a esto que estamos viendo. Alguien nos dejó comentar sobre Wolverine. Y Karen nos está mostrando un dibujo, una... Su línea también. No veo, no veo, no veo. Yo tampoco la vi. No alcancé a verla. Ya, voy a ir con lo definitivo. Voy a hacer algo simple nomás. Ahí también Nancy nos está mostrando su línea. Sí. Perfecto. Entonces... Voy nomás. ¿Qué comentaban sobre Wolverine mientras tanto? Lo perdí, espérame. Y a ver, ¿qué sale con eso? Voy a bajar en una... Aunque también es conocido como aguja dinámica. Ese nombre, sí, aguja dinámica. Sí, y Jimena Cáceres se refiere a él como el garras. El garras. Valentina también nos está mostrando sus líneas. Perfecto. Bueno, de Wolverine, ahora que el universo de Fox fue comprado por Disney, se busca un nuevo personaje, un nuevo actor que pudiera ser... Porque Hugh Hackman fue un maestro con el personaje. Entonces, a ver qué puedo hacer. Bueno, dentro de... Voy a hacer un paréntesis. Una vez que ya tenemos la línea, tenemos que darnos el tiempo como de observar qué podemos rescatar. Entonces... Bueno, voy a empezar a... Me estoy imaginando como una especie de honguito, pero que le vamos a dar una característica humanoide. A ver qué tal queda. Y mientras tanto nos pueden ir comentando qué opinan de el... ¿A quién le gustaría ver encarnando a Wolverine? ¿Algunos han hablado de... Del actor de Harry Potter? ¿Quién? ¿Daniel Ratclay? Es del mismo porte que el Wolverine original. Bueno, claro, es una característica de Wolverine, que es un personaje que es muy bajito, y Hugh Jackman mide cuánto, casi dos metros. A ver qué queda aquí. Y por lo tanto, bueno, y es un personaje chico, feo y peludo. No sé si Harry Potter tenga esas características, pero podría llegar a parecerse. La magia de... Del maquillaje. Claro. Igual es bien barbón Harry Potter. O sea, el actor. Que quedo para siempre como Harry Potter. Oye, yo hice mi dibujo, ¿sabes? A ver. Es un pescadito. Oh, qué lindo el pescadito. Bueno. Ideas como... Hemos estado tan estresados por el tema de la cuarentena, que es necesario buscar cosas que nos relajen. Intentar generar cosas. Ser creativos. Bueno, este tipo de ejercicio es un modo de relajarse también. Tratar de buscar algo que nos vaya a salir y que sea divertido. Por ejemplo, ahora ya le hice cara al personaje, y lo que voy a intentar hacer, además, es... Voy a aprovechar los recursos digitales que tengo acá, por lo tanto, voy a terminar haciendo una ilustración final al respecto. Voy a hacerlo sonreír. Y si ustedes quieren, le puedo ir cambiando algunas cosas también. Pueden decirme. Ya que hoy día estamos en el club de la cerveza, vamos a dibujarle un jarro de cerveza en la mano. Oye, Karen nos está mostrando su dibujo. No veo, no veo. Genial. Igual, por ejemplo, cuando tengan determinados sus dibujos, nos podrían compartir las pantallas para que los pudiéramos dibujar, o sea, comentar. Sí. Si alguien quiere comentar algo, prenda su micrófono y lo escuchamos. Y lo vemos. Bienvenides. Quiero ver mucho el dibujo. ¿De Karen? Sí, ya lo vi. Bueno, entonces, si se fijan en... ¡Está bello! Aquí hay algo que no me agrada. ¡Qué veloz! ¿Lo vieron? Estoy impactada. A ver. Yo también. Mira, Jimena también nos está mostrando. ¡Oh! ¡Qué lindo! Es demasiado tierno el de Jimena. No lo logro ver. Mira, Jimena, ¿puedes abrir tu micrófono un segundo? Para que así aparezca en cámara. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Aquí tengo el dibujo. ¿No puedes contar qué hiciste? Hice un ratoncito. ¡Qué bonito! Ahora lo alcanzo. Yo estoy viendo sus pantallas así como chiquitito, entonces por eso como que pongo como la viejita que está tratando de ver. Un ratón con humita. Se llamaba humita entonces. La humita es la estrella de todos los dibujos. Sí. Gracias, Jimena. ¿Alguien más quiere compartir su creación? Su criatura. ¿Valentina? Prende tu micrófono, por favor, para que lo veamos todos. ¿Lo ven? Yo sí lo veo. Yo no lo puedo ver, pero... No te lo veo. Bueno, yo más o menos tengo un personaje armado. La idea es que darle un poco más de estructura a esto. Y vamos a... Vamos... Ahora que yo lo tengo armado, darle un poco más de fuerza a algunas líneas para que se tenga mejores valores compositivos. Por ejemplo, todo lo que es el exterior se va a hacer con una línea más... de 15 píxeles. Más gruesa. Ya todos hicieron sus dibujos prácticamente, incluso los mostraron. Jimena, Valentina... Yo voy más lento porque estoy digital, así que... Téngame paciencia. Bueno, mientras tanto sigamos comentando un poco del mundo popular respecto a la cerveza. Bueno, por ejemplo, por el natalicio de Batman, que el año pasado cumplió 80 años, en México se hizo una cerveza de Batman en el restaurante... Tengo mi torpeo acá... Cranio Food, que era por el Arkham Fest. Arkham, si no saben, es la... Es un centro de... Es como donde se va la gente que tiene problemas mentales en el universo de Batman. Entonces ahí se va el Guasón, bueno, casi todos sus villanos en realidad. Y creo que era una Ale, la cerveza de Batman. Igual la cerveza en el cine también ha tenido su... su buen espacio. Por ejemplo, hay una... De hecho hay una película que se llama Beer Fest, que, bueno, no sé si vamos a hablar de calidad de cine, pero... No sé si ahí ya podemos hablar un poco de calidad, porque la película es malísima, pero en el fondo como que tratan de competir quién toma más, y bueno, no son los valores que queremos... comentar, pero es parte de lo que nos ofrece el cine estadounidense en respecto a este tema. Bueno, ya entrando en materia más de dibujo propiamente tal, voy a empezar a utilizar un poco lo que es el achurado para ya darle un poco de sombra a este personaje. Entonces, el achurado vamos a utilizar que la luz viene de acá. ¿Deberíamos todo intentar hacer el achurado en nuestro dibujo? Sería bueno. Pero antes de intentar eso, deberían intentar hacer este ejercicio, no sé si se alcanza a ver, que es tratar de hacer varias líneas tratando de que queden lo más... el espacio entre ellas lo más uniforme posible. Ok. Es el achurado. Claro. Y en el fondo el achurado después para que tener diferentes valores de las sombras se vuelve un entramado. Aquí me refiero con un entramado son las líneas que se tapan entre sí. Por ejemplo, esto. Bueno, uno de los ejemplos que, para que esto se entienda más, voy a hacer una especie de cuadrado que a mi alumno yo les muestro este tipo de cosas. y la idea es que vayamos de negro a blanco. Si solamente tengo ese tramado, voy tratando de hacer diferentes tipos de tramas para ir llegando al blanco. Obviamente estos ejercicios no deben hacerlos cuando estén disfrutando una cerveza porque probablemente las líneas no les salgan bien. Pero ahí está el desafío. Claro. Bueno, nos pueden mostrar algunos dibujos después del desafío cerveza. Claro, hay que hacer las líneas más derechas. Exacto. Bueno, en la escuela de arte un profesor nos nos ponía ese desafío en algunas clases que era muy tarde para ver qué decían sus alumnos. y el que tenía la línea más derecha se salvaba porque era mano alzada. Tengo pésimo pulso. Bueno, entonces si se fijan la cosa es que el entramado funciona utilizando achurados en direcciones lo más opuesta posible. Perfecto. ¿Sí? Entonces la idea es tratar de llegar al negro esto también se puede hacer con lápiz grafiro también. ¿Conocían la técnica del achurado? Sí, yo la conocía por los cómics porque se ocupan mucho de los cómics eso, utilizan harto ese recurso. Valentina dice que no, que no la conocían. Claro, bueno, en este honguito vamos a tratar de aplicar eso. Tati dice que parece un casco militar igual. Lo voy a hacer de nuevo. Sí, probablemente podría haberle dado un estilo militarizado, pero quise hacerlo más simpático. Bueno, aquí ya uno puede ya volver negro todo esto. Y la idea es que sea un poco así. Más o menos esto es lo que pasa en alguno de los cómics. Yo quiero saber a qué personaje de South Park se parece a Andrés. ¿Yo o mi personaje? ¿Alguien dijo? Yo también quiero saberlo. A ver. Bueno, acá como le llega más sombra vamos a hacer un entramado. Yo creo que se refería al dibujo porque dice el de Andrés parece personaje de South Park. Ah. No lo sé al dibujo. Claro, es que la Nico no perdió ninguna oportunidad de molestarme, pero... no está bien. Ah, ese que... pero no lo puedo nombrar aquí. Bueno, South Park no es una serie para todos los... no es para los niños. No sé si South Park tiene algún... algún episodio centrado en la cerveza, pero... vamos a usar algunas tramitas para darle... Si alguien tiene dudas o quiere preguntar algo respecto a la cerveza o a los dibujos, háganlo, acuérdense que pueden prender su micrófono. Claro. ¿O cómo se nos ocurrió unir la cerveza con el dibujo? ¿Cómo? Yo tengo un comentario. ¿Qué pasó? Sobre la cerveza. Se supone que Van Gogh... Es que delante hablaron de la arte y como el copete y Van Gogh tenía una enfermedad, se supone que... O sea, él tenía una enfermedad mental y hay una teoría que dice que Van Gogh tenía delirium tremens. Sí. Entonces, como que igual llama la atención que la cerveza se llame delirium tremens. Y se suponía que gracias... O sea, a raíz del delirium tremens se cortó la oreja después. Como que eso radicó en que su decisión fuera tan impulsiva. Bueno, ahí la cerveza siendo de las suyas. ¿Qué te puede explicar lo que es el delirium tremens? El delirium tremens es una enfermedad psiquiátrica que se provoca por el... como el exceso de alcohol y después se entra como en una etapa de abstinencia. se genera como descontrol de los impulsos, como N reacciones escoáticas. Pero es una enfermedad psiquiátrica. Entonces, igual es gracioso que la cerveza de la delirium se llame también delirium tremens. Alguien pregunta ¿y qué tomaba Van Gogh? Van Gogh creo que tomaba senta. ¿Viste? El mal de todos. Los artistas. De todos los artistas. No, yo no conozco eso. ¿No puede tan malditos? Bueno, ahora voy a pasar a meterle color a esta figura para que ya hagamos un poquito esto un poco más interesante. Para eso, bueno, si alguien se está apoyando Photoshop todo queda en capas diferentes. el dibujo que arriba la línea la línea del que en el fondo si se fijan ahí tenemos nuestra línea al azar y aquí tenemos nuestro honguito. La idea es que este tipo de cosas sea lo que estén pasando y tienen su cerveza. entonces la capa color que está más abajo la vamos a dejar abajo porque para que las líneas queden sobre el color. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Este honguito bueno, por las manchas que tienen me parece que es más cercano a una manita y lo vamos a hacer más cercano también a los honguitos de Mario Gross. Bueno, alguien si tienen algún dato porque la verdad es que también yo me puse a investigar sobre cosas populares respecto a la cerveza y bueno, lo primero que se viene siempre probablemente cuando hablamos como de cerveza y cultura popular son los Simpsons. Entre Homero y Barney ahí se pelea la batuta de quiénes son los más los que disfrutan más la cerveza lo vamos a dejar y en ese sentido bueno, también hay un tercer personaje que es importante en ese aspecto que es Duffman que es como una especie de superhéroe patrocinador de la cerveza Duff. Bueno, y ahora se vende la cerveza en la vía real. ¿La Duff? Sí. Sí. ¿Qué tipo de cerveza será esa? Probablemente Liger. Es una Liger. Yo la probé a una misma que me gustó tanto, tanto. Muy poco. Aquí también me están diciendo que no es muy buena que a alguien tampoco le gustó. No, no es muy buena. Solamente como que venden el nombre y es porque es tan popular por los Simpsons y es como tan reconocible pero en sí la cerveza no es buena. es como una cristal o una cerveza así. Sí, algo así. A ver. Bueno, yo creo que sería interesante para quien se quiera atrever a comentar si tienen alguna historia con la cerveza. Oye, aquí Nancy nos está contando de que el otro día vi que un mexicano se avivó con la edad era un monje que decía que era más sano tomar chela que agua en ese tiempo y la patentó. Inteligente. Oye, sí, la Cata también nos dice que muchas bandas han tirado líneas de cerveza y hay unas bien buenas. Uy, la cerveza de estos. ¿Alguna que recomendar, Cata? Lo voy a activar porque me da mucha lata escribir. ¿Metálica tiene una línea de cerveza que igual la encontré buena? Y la Deftons. Según yo, la cerveza Deftons es como las mejores que han salido de banda. Iron Maiden también tiene una, pero esa como que no salva tanto. Pero la Deftons. Como su música. Bueno, también tenemos algunas bandas locales que han rendido honor a la cerveza. Tenemos una banda que se llama Los Macana que tiene un tema que se llama Chop. Otra banda menos conocida que se llama Vino Añejo que tiene una que se llama Chela de Litro que es muy divertida. ¿Cuál otra más? No la recuerdo. ¿Alguno de ustedes conocen algún tema sobre la cerveza? Que generalmente son como temas para en verdad hacerlo como de forma divertida. la Wendy Zulca. Wendy deberíamos ponerle. No podemos dejar de nombrarla. Quedan cinco minutos así que si quieren poner la Wendy Zulca este es su momento. Quedan cuatro minutos chiquillos. Les contamos que la próxima sesión es vino y cultura huachaca. Así que ahí pueden preparar sus navegados o tener su buena copa de vino. su gato también. Hoy yo quería comentar algo de la Báltica. Por supuesto. ¿Quién habla? Jimena. Jimena, cuéntanos, por favor. Sí, yo quería comentar que yo tenía un amigo, todavía es mi amigo, pero en ese tiempo estábamos en la U y entonces él siempre hacía carreta en su casa y él siempre tenía Báltica. O a veces como que íbamos por a su departamento por el Kessinoma y tenía Báltica, no ofrecía tecito, no ofrecía agua, ofrecía Báltica. Y la cosa es que hablando con él que la tomaba regularmente, él me decía que la Báltica a veces estaba muy buena y a veces estaba muy mala, como que no era un sabor regular. Eso era lo que quería comentar. Como que de repente tenía que tener como suerte, como que la industria no la hacen así como con amor, como que salen distintas. Y otra cosa iría a comentar que tengo de fuente confiable, no voy a decir de dónde, dos personas de fuente confiable me han dicho que la Bécquer es Báltica diluida. ¡No! ¡No! Fuente confiable por no decir de la fábrica, ya la dije, pero me lo han dicho. Así que para que se va cuando no lo veo en Bécquer. Se acaba de romper mi corazón. Se grabó ese momento. Se me corta con la verdad. ¡Qué fuerte! La verdad a veces es fuerte. ¡Oh, qué terrible! Bueno, sí. Yo creo que ese tipo de cosas se dan igual. También como los trendy igual son sauri, pero como con cosas de menor calidad. Entonces, al parecer, lo mismo no lo han hecho con la Báltica. O sea, con la Bécquer, diluida de la Báltica, no, qué terrible. son dos personas las que me dicen. Hay una que no han nombrado que es emblemática. No sé si alguien la ha probado, pero es la cerveza dorada. Sí. Sí, yo también que la he probado. Que cuesta la dorada y la cata. Como de 100 pesos. Popularmente se llama doragua, sí. ¿Alguien tiene alguna anécdota con la dorada que quisiera compartir? Nos queda un minuto, chiquillos. Así que vamos cerrando y las anécdotas piénsenlas para que comencemos la próxima sesión con esos recuerdos. Oye, si hay dibujos que nos muestran sus dibujos, ¿cómo quedaron? No sé si se ve. A ver. ¿Qué le dice? ¿Cómo van a ver? ¿Cómo van a ver? Yo voy a mandar un mail de retroalimentación y ahí nos pueden mandar su dibujo a los botones. Oye, sí, si tienen tips de dibujo que quieran preguntar, adelante también. Yo voy a estar respondiendo a ese tipo de cosas. Esta ilustración que tengo acá la voy a terminar y mi idea es mandar el original también a todos los que participan en estos clubes. Así que les voy a mandar en alta calidad esta imagen para que se vea un recuerdo. Así que, bueno, nos quedan menos de un minuto o un minuto o algo así. De todas formas, a pesar de que tuvimos algunos contratiempos al inicio, creo que lo habíamos pasado bien y la idea es que nos vayamos soltando y sea un momento como de esparcimiento y creo que de alguna forma lo habíamos ido logrando, así que esperamos que la próxima sesión ya salga con mucho más poder. Sí. Acuérdense que les voy a mandar un correo para que nos pongan todas sus ideas, todas sus recomendaciones, todos los temas que quieran hablar y sus fotos de los dibujos. Claro. Y decirnos a qué personajes nos conocemos de South Park también, bienvenida. Oye, prepárense para la próxima semana también hojas, lápiz para seguir aprendiendo a dibujar y para pasar un rato entretenido y que podamos seguir conversando y conociendo más experiencias de ellos y de nosotros también. Recomienden vino, sí, la próxima sesión. Sí, la próxima semana. Sí. Sí, háblenos de vinos. Muchas gracias, nos vamos ahora. Así que, bueno, espero que lo hayan pasado muy bien. Chau, chau. Adiós. ¿Cómo paro esto?